Buenas noches 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 perdón, que se llama Super, y ahora se le quitó el subsidio a la gasolina extra y al diésel, que es el que utiliza la mayor parte de transportistas para traer la comida desde el campo. ¿Y cuánto representó eso, Giselle? ¿Cuánto representó, ya tenemos un pequeño problema de comunicación con el Sky, que queremos saber cuánto representó eso en incremento para los ecuatorianos, para los transportistas? ¿Cuánto representa, Giselle, ese incremento en porcentaje? Para que nosotros, pues entendamos que si fue muy alto o no fue muy alto, cuéntanos. Claro, mira, te estoy hablando de que el diésel costaba un dólar con 27 centavos y va a pasar a costar dos dólares con 37. Tenía un subsidio grandísimo. La gasolina extra, que es una gasolina corriente, que nosotros la llamamos... Bueno, seguimos... ...a tener un valor de 2 con 27 también. Ya va, disculpa, dinos otra vez el precio que estaba de la gasolina y el que va a quedar ahorita. Claro, 1 con 85 y va a quedar fluctuando entre 2,27 a 2,40. Dependemos mucho del valor del barril de petróleo. Claro, eso implica entonces que la gente salió a protestar, pero ha habido protestas violentas, información, solamente daños materiales, por fortuna no ha habido daños víctimas humanas. Hasta el momento, daños materiales se han aprovechado los vándalos también, que se infiltran en este tipo de protestas y han roto propiedad privada, han destruido cajeros de bancos, han saqueado sitios, centros comerciales. Es decir, es una situación de violencia demasiado extrema para lo que se esperaba. Ahora, fíjate, esa protesta se concentra en dónde, en qué ciudades. En la ciudad de Quito, fundamentalmente, desde donde estamos transmitiendo, en la ciudad de Guayaquil y también sabemos que hay desmanes en la ciudad de Cuenca, aunque hay una ciudad importante que está en el centro del país que se llama Ambato y allí también se han registrado desmanes. Esa ciudad maneja muchísimo comercio. Ahora, fíjate, hoy dio una rueda de prensa el ministro de la Defensa allá. Háblanos, ¿hay detenidos hasta los momentos? Sí, hasta el momento tenemos 40 personas detenidas, tenemos 12 policías heridos, 15 personas civiles heridas, dos motos de policías que han sido dañadas y daños enormes también, por supuesto, a la propiedad privada, como usted comentaba. ¿Qué restringe, para ir cerrando, qué restringe este estado de excepción para los ciudadanos? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Hasta qué hora pueden estar en la calle? ¿Es un toque de queda, lo que llamamos nosotros en Venezuela, que a partir de tal hora tú no puedes estar en la calle a menos que tengas un salvoconducto? El trabajo de ustedes, los periodistas han sido agredidos en el día de hoy, por cierto, hemos leído. Cuéntanos, rapidito que estamos cerrando ya. Ha sido durísimo porque los policías encapuchados han estado atacando a la prensa. No entendemos por qué está ocurriendo esto. La ministra del Gobierno... Ya, 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 discúlpame. Policías encapuchados. Sí, señor, policías encapuchados. Esto no lo tenemos nosotros. No estamos acostumbrados a este tipo de represión. Se está investigando el tema. El ministro de la Defensa ha sido muy claro en decir que el Ejército va a salir a las calles para controlar. Por el momento no tenemos toque de queda porque a esta hora todavía hay mucha gente que quiere regresar a casa y que no logra llegar por vías idóneas hasta sus hogares. Entonces asumimos que no hay toque de queda, pero lo que sí no se puede hacer es hacer reuniones en las esquinas. No puede estar la gente en las esquinas. No pueden manifestarse, quemar llantas. No pueden obstaculizar el tráfico. En general, todo lo que está ocurriendo el día de hoy no se lo puede hacer bajo este estado de excepción. Oye, Giselle, muchísimas gracias. Ojalá superen rápidamente esta situación bastante difícil que están viviendo en la Ciudad de Ecuador, el país meridional. Así que nosotros vamos a estar muy pendientes. Te vamos a estar llamando durante la semana. Ojalá, repito, que eso se acabe en el día de hoy. Dios quiera y así sea. Y un gusto acompañarles en esta noche. Gracias, Giselle. Muy amable desde Quito, Ecuador. Giselle Jacón. Nosotros vamos a la pausa. Ya venimos con más de Aló. Buenas noches.